Y ahora vamos a todos los diversos americanos, bienvenido, Nexo Ruiz, es la formación de la televisión de la matéria de Guadalajara y de Guadalajara. Y aquí tenemos también los invitados especiales, María Mercedes. Bueno, tenemos también aquí a María Mercedes del Combo Amarillo. Estaba por aquí el Combo Amarillo. Vino el Combo. Ahora viene el Combo Azul. Daniela, amigos, también está aquí. Bueno, por allá tenemos muchos recuerdos allí. ¡Gloria! Ahí está la radio. ¡En vivo! Lo venga aquí, está el programa por la radio. ¡Gloria a mí! ¡Lecuatoriana de Nueva York, arriba! Ahí está la tienda, se ven a la reina de los ecuatorianos en Uyessi. ¡Invitada de honor! ¡Gloria a mí! ¡Gloria a un sac! Ella es de Radio Morro 23.1, su programa realmente especial. ¡Enrico Altino de Nueva York! ¡Aquí está mi colega Pulito Vega! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Muy bien, los amigos! ¡Muy bien, los amigos! ¡Hola, gente linda! ¡No por ahí lo vean! ¡Mucho veo, cabrón! ¡Mucho veo, cabrón! Bueno, los amigos que vienen a continuación. ¡Mucho veo! ¡Mucho veo! ¡Mucho veo! ¡Mucho veo! ¡Muchos amigos también de Poder Solidario, de estar aquí! ¡Mucho social! ¡A la UFSI! ¡Y todos los amigos también que están presentes desde tarde! ¡Mucho es una vaca loca! ¿Ya saben lo que es la vaca loca, sí? Bueno, tienen algo tradicional. Aquí tenemos... ¡Así se baila! ¡Ese es mi pueblo! ¡Ese es mi país! ¡Mi tierra! ¡Los Andes! ¡La Costa! ¡El Oriente Ecuatoriano! ¡Eso! ¡Con San Juanito! ¡Toros de Pueblo! ¡Toros de Machachi! ¡Toros de Cayambe! ¡Toros de Aloxí! ¡Si volando a la fiesta de San Pedro, así se baila! ¡Son los Priostes! ¡Los amigos del Centro Social Aloxí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo la fiesta de San Pedro! ¡Algo espectacular este décimo primer desfile de los ecuatorianos! ¡Qué lindo la fiesta de San Pedro! ¡Y bueno aquí tenemos a Gabriela Primera, la reina de los amigos del Centro Social Aloxí! ¡Qué lindo la fiesta de San Pedro! Como la fruta dulce suerte, un hombre sobre el vivo de la luz, de este trabajo cayó un rey de tu amor. Ahí nos vamos, los chocantinos, por favor, la danza que me da sin duda, viene con una conferente, así se baila, muy bien, gracias. ¡Qué linda, gente! El más grande del país de los ecuatorianos, Chunchi, tierra linda del favor de la provincia de Chico Lazo. Ahí estamos, amigos del Comité Cívico Ecuatoriano de New Jersey. ¡Cucheras y se bailan! En nuestra cerraría ecuatoriana, en los santos de nuestro país, en los puestos de San Pedro y San Pablo, en las fiestas de San Juan. Con alegría, con decisión, tomando chicha, tomando al conca, respetida, ese es nuestro pueblo. Bueno, nosotros seguimos en esta tarde, impresionante. ¡Aquí salvando! Ahí está, oásito sereño, también. ¡Aquí salvando! 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 ¡Bueno muy albueno! ¡ unié goals verdadushima! ¡No es un misión! ¡とか winter Titans! ¡Si单as sononias! ¡Aquí salvando! ¡Y quién tiene tourism y destruirlos? ¡Hola! ¡Ay, Dios mío, bendad, y siempre iguales! ¡No voy a recorrer! ¡No voy a mi canción! ¡No voy a recorrer! 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 ¡Muchas gracias! 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 Presidente José Ramos, está aquí Aquí estamos ahí Bueno, ahí está la celeste El amarillo Bueno, a los caporales San Simón, Enrique Salazar Como siempre, de Bolivia Tremendo grupo A la boca del coso A la azul oscura Oscura también Todos por igual Miren las bellezas aquí Bueno, aquí quieren Quieren tomar la fotografía A todos ellos Y los invito al festival A la policía de New City Muchas gracias Muchas gracias a ustedes, como siempre La paz y la tranquilidad Sea por los ecuatorianos y latinoamericanos Ok, nos vemos ahora Luego nos vamos para El festival Gracias por ver el video ¡Gracias!